Seguimos en espera y dieron la salida y se fueron a la lucha afuera Baccarat Honor está buscando acelerar Ryan Uspot adentro también lo hace y ambas están luchando cuerpo a cuerpo la delantera cuando pasan la meta por primera vez los primeros 200 metros transcurridos ya con Ryan Uspot adentro dominando ahora por medio cuerpo Baccarat Honor afuera en el segundo lugar a unos dos cuerpos en el tercero se está colocando College Holly en el cuarto adentro muy cerca está McNamara el último puesto es de Boomerang Becky hay seis cuerpos del primero a la última mitad de la primera curva paso de 24-3 para Ryan Uspot faltando 1200 está al frente con cuerpo y medio Ryan Uspot Baccarat Honor afuera el segundo a uno y medio en el tercero adentro McNamara a medio en el cuarto afuera College Holly última cuatro cuerpos Bumerang Becky viene Baccarat Honor ahora a dominar en los mil metros pasa al frente Baccarat Honor despega el pescuezo Ryan Uspot al segundo a medio en el tercero McNamara a medio en el cuarto a la parte de afuera College Holly la media milla en 50 Flady vuelve a la carga adentro Ryan Uspot la lucha sigue establecida cuando van a los 700 Ryan Uspot domina por el pescuezo despega ahora un cuerpo en los 650 para el segundo aprieta el paso McNamara Baccarat Honor cae en el tercero a medio en el cuarto afuera College Holly sigue la delantera para Ryan Uspot en los 500 domina por cuerpo y medio McNamara su más cercana rival en el segundo lugar a cinco cuerpos en el tercero College Holly cuarta se aleja Baccarat Honor irán la última curva entran en la recta final Ryan Uspot al frente por un cuerpo McNamara insiste afuera Ryan Uspot se mantiene firme en los 200 finales ahora McNamara aprieta el paso a la iguala y ya la domina en los 150 McNamara cabeza al frente Ryan Uspot adentro al segundo McNamara se despega en los 50 McNamara firme al triunfo va a ganar por tres cuerpos y medio para el segundo Ryan Uspot el tercero para College Holly cuarta Boomerang Becky el último lugar para Baccarat Honor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.